El protocolo ARIA tuvo como objeto conocer de primera mano la política de desarrollo económico de Taiwán para analizar estrategias que permitan atraer mayores inversiones y empleo para nuestra equidad. Luego de esta reunión del gobernador visitó el Consejo de Promoción del Comercio Exterior de Taiwán. El gobernador fue recibido por Peter Huang, CEO de Taitra, y contó con la asistencia del ministro para la región Asia-Pacífico de ProMéxico, César Fragoso. En la sesión se logró pactar una visita el próximo año, y es aquí uno de los primeros logros, una visita el próximo año a Guadalajara de una delegación de empresarios de los sectores automotriz, electrónico, agroespacial, de las tecnologías de la información, farmacéutico y agroalimentario, con intención de que los empresarios de este país conozcan las bondades que ofrece nuestro Estado de Jalisco en materia económica y lograr en el corto y mediano plazo más empresas de este país que generen inversión en nuestra entidad y empleo para los beneficios.